Fue una sorpresa, la verdad que nunca esperé ese tipo de manifestación, pero alguna vez hablamos de distintos proyectos, de acciones para el turismo, y bueno, en tantos años que hemos compartido gestión por allí, más de una vez pensamos ideas de desarrollo hacia el turismo, pero en ningún momento habíamos planificado nada, y realmente también me sorprendió porque no ha hecho otro tipo de anuncios al respecto, y bueno, realmente muy gratificado por ello. Estamos, siempre decimos, muy contentos por lo logrado, algo que nos llena de satisfacción, de felicidad, porque realmente era un sueño, eran proyectos que parecían que no se iban a poder hacer en tan corto tiempo, y bueno, se fueron logrando, y esto la verdad que nos ha dado mucha, además de mucha alegría y la satisfacción del logro, experiencia, ¿no? En cuanto a que si uno trabaja, proyecta y lleva las acciones necesarias adelante, junto con todos los actores que han influido en esto, porque realmente ha sido una suma de trabajos, que creo que ese es por allí lo importante, poder nuclear el esfuerzo, el conocimiento, el trabajo de muchas personas, y bueno, lograr estos resultados. Creo que puede haber sido uno de los factores, la verdad que no tuve tiempo luego para hablar sobre el tema, pero la verdad que, bueno, muy gratificado, y esperemos poder desempeñar alguna tarea que pueda servir, o repicar esta experiencia nuestra en otros sectores de Córdoba. Y la voluntad también, según ha manifestado el candidato, es descentralizar muchos de las funciones del gobierno, ¿no?, hacia los distintos departamentos. Así que esperemos, que sin dudas que si es alguna función dentro de la agencia, nos va a demandar estar en la ciudad de Córdoba, al menos durante la semana, y sabemos que en turismo los fines de semana siempre hay alguna actividad. Así que habrá que ir recorriendo toda la provincia.